Música Gracias por acompañarnos en este programa Acceso Directo Es un espacio para divulgar los trabajos que hacen los académicos y científicos aquí en Yucatán Y tengo de verdad el honor de entrevistar a la doctora Elsa Noreña Que pertenece a la unidad de química encisal de la UNAM Y pues nos va a hablar acerca de un premio primero Y de dónde obtuvo esa información Doctora, platíquenos un poquito Pues tuve la distinción de que me otorgaron un premio Que me lo otorgó una revista especializada en contaminación Que es en el área en la que yo trabajo La revista se llama Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology No es un boletín de contaminación ambiental y toxicología Y en esa revista se publican artículos especializados En estudios de contaminación y efectos de los contaminantes en diferentes organismos Entonces nosotros que trabajamos en investigación Algo muy importante de nuestra labor Es que los resultados que obtenemos se publiquen Desafortunadamente se le da mucho más peso a las publicaciones internacionales En revistas que tienen un arbitraje estricto Y normalmente esas revistas están en inglés Los artículos están en inglés Pero bueno, la verdad es ¿Pero los investigadores? Es un plazo, exactamente Entonces esta revista reúne esos requisitos Es una revista arbitrada, con arbitraje Y publica estudios de contaminación Y en el proceso de cómo funcionan estas revistas científicas Uno no puede publicar lo que quiera Tiene que haber un proceso, un filtro Y entonces el proceso este de filtro Para decidir qué se publique y qué no Se hace una revisión por pares ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago un estudio Van a invitar a otras personas del mundo Que trabajan en temas relacionados con lo que tiene que ver en mi artículo Con lo que estoy mencionando en mi artículo Y ellos revisan mi publicación Le hacen correcciones Deciden si sí se puede publicar Si no se puede publicar Si se debe publicar en otro tipo de revistas Entonces el boletín tiene un comité editorial Y yo participo en ese comité editorial Entonces lo que digamos que nuestro trabajo es Durante el año nos envían diferentes artículos Para que nosotros los revisemos Y los enriquezcamos Y decidamos si son aptos para publicar o no Y pues eso requiere cierto tiempo Por eso es que los editores tratan de Hacer agradable ese trabajo Y obviamente nos asignan artículos Que tengan que ver con nuestro tema de investigación Cosas que dominen ¿Usted qué investigó? Nosotros Yo trabajo en el Laboratorio de Ciencias Ambientales Costeras Y hemos publicado diferentes artículos Porque ahí trabajamos con estudios de contaminación O sea, estudiamos contaminantes Tanto inorgánicos como orgánicos Y los efectos de esos contaminantes en los organismos Entonces estudiamos de dónde vienen los contaminantes Cómo se mueven En qué concentraciones están ¿Dónde están? Exactamente Por ejemplo, en el agua, en el sedimento En los organismos Y tratar de saber de dónde pudieron llegar Venir esos contaminantes que encontramos Y también se pueden hacer estudios Para saber qué efectos pueden tener Esos contaminantes en los seres vivos En general Nosotros trabajamos sobre todo en sistemas costeros Porque es un laboratorio de ciencias ambientales costeras Pero también hemos hecho otros estudios Entonces, algunos de los trabajos O sea, además de revisar los artículos Que publican otros investigadores Como parte de mi trabajo en el comité editorial de la revista Es, pues también someter artículos De hecho, mi primer artículo O sea, el primero que publiqué en mi vida Cuando era estudiante de licenciatura Fue justo en esa revista Entonces, pues por todo eso Por los artículos que he revisado y etcétera Me dieron este premio Que es el Silver Pen Award Me lo dio el editor en jefe de la revista La verdad es así como un honor Porque es una revista muy buena Y pues estamos muy contentos por eso Y pues seguimos tratando de generar datos Y de publicarlos Y también tratamos de publicarlos en revistas Este, de circulación nacional Que estén en español, ¿no? O sea, digo, eso es algo Que también es importante Y que vamos a tratar de prestarle más atención Porque además creo que Conacyt Este, también es algo Que quiere privilegiar en esta época ¿Dónde fueron las fuentes? ¿Qué investigó usted? En todos esos artículos Hemos hecho varios estudios De contaminantes orgánicos persistentes En diferentes sitios Por ejemplo, en la Laguna de Términos Que es un sitio con influencia De actividades petroleras Porque pues las plataformas están muy cerca Entonces estudiamos hidrocarburos En ostiones Este, que se colectaron en la Laguna Los ostiones son organismos filtradores Y entonces acumulan hidrocarburos Y son excelentes indicadores de contaminación Se les llama organismos sentinelas O sea, los puedes usar como para vigilar Porque filtran y acumulan O sea, lo que encuentras en los ostiones Representa los hidrocarburos Que hay alrededor, ¿no? De la Laguna de Términos De la Laguna de Términos Que pues como todos saben Está muy cerca de O sea, la ciudad del Carmen Pues este Una de sus principales De sus principales ingresos Son todas las actividades petroleras Entonces ese fue el artículo También hicimos Publicamos creo que dos artículos De trabajos que hicimos en la bahía de Chetumal Porque ya, eso ya fue hace muchos años En 1996 hubo una mortalidad masiva de bagres O sea, se murieron como 30 mil bagres Este, y entonces hicimos un estudio Para tratar de diagnosticar Algunas de las posibles causas De la muerte de los bagres Porque había reportes De que en la bahía de Chetumal Había como un gradiente Creciente de plaguicidas Y los plaguicidas son muy tóxicos Igual que los hidrocarburos Entonces lo que hicimos fue Tomamos muestras de sedimento Este, en la bahía Y analizamos hidrocarburos Plaguicidas Y PCBs Que son unos compuestos clorados Que también son muy tóxicos Son compuestos que son muy persistentes Todos esos compuestos Si, por ejemplo Hay una cantidad baja en el agua Los peces que viven Perdón, los organismos pequeños Que viven en el agua Los filtradores Acumulan un poco Después los peces Que se comen a esos filtradores Acumulan más Los humanos que nos comemos peces Acumulamos más Y todo eso se va Guardando, digamos En las reservas grasas De los organismos Entonces, la verdad Son compuestos tóxicos Persistentes Son muy difíciles de degradar Y que se bioacumulan Y se biomagnifican En la red trófica Entonces, son muy interesantes Entonces, hicimos ese estudio Encontramos plaguicidas Digamos que La parte de la bahía Que pensamos que iba a estar Limpia Que era el otro lado Donde En la bahía de Chotumal Desemboca el río Hondo Y el río Hondo Tiene Agricultura a su alrededor Entonces, era posible Que los plaguicidas Llegaran por el aporte del río Entonces, pensamos Que del otro lado De la bahía Podría ser una zona control Así le decimos Donde no hay contaminación Y resultó que no Pero la circulación De la bahía El otro lado Estaba un poco peor Que donde desemboca el río ¿No? Nos vamos a un corte comercial Y regresamos Porque Hay que tomar conciencia Regresamos Conoce las maravillas Que presenta La península de Yucatán Para divertirse Y vacacionar En Getaway Por Teleplay Viejos amigos En una nueva señal Gracias por acompañarnos En este programa Acceso Directo Que es un espacio Para divulgar El trabajo De los académicos Y los científicos Aquí en Yucatán Estamos entrevistando A la doctora Elsa Noreña Quien pertenece A la unidad De química En CISAL Doctora Háblanos un poquito De los trabajos Que usted ha publicado ¿Dónde fue Para investigar? ¿Qué investigó? La importancia De su investigación Entonces Ya les platiqué Un poco De lo que hemos hecho En otros sitios Como Campeche Y Quintana Roo Pero también Hemos publicado En esta revista Algunos estudios Que hemos hecho Aquí en Yucatán Que es algo Que nos interesa mucho Porque vivimos Por ejemplo Tuvimos un proyecto Para medir metales Bueno Antes de que les hable De los estudios Quiero Como Explicarles bien Nuestro laboratorio De ciencias ambientales Costeras Es un equipo O sea Trabajamos Muchas personas Para generar Los datos Que se publican En los artículos Y el equipo Está conformado Por la doctora Flor Arcega Cabrera Que es la Experta en metales Y en hidrogeoquímica Entonces ella Sabe mucho De geología Y lleva muchísimos años Trabajando con metales Entonces ella Es la encargada De hacer ese aspecto De los estudios Yo trabajo Sobre todo Con contaminantes orgánicos Digamos otro gran grupo Hidrocarburos Plaguicidas Contaminantes emergentes Como los fármacos Y los productos De uso personal Y la doctora Gabriela Rodríguez Que es la coordinadora De nuestra unidad En este momento Que es Ella trabaja En ecotoxicología Entonces ella Digamos Estudia Los efectos De esos contaminantes Que encontramos En los diferentes ambientes En los organismos Ella sobre todo Se especializa en peces Pero ha hecho estudios Diferentes tipos de estudios Entonces es con un equipo Entonces algunos De los artículos Que voy a mencionar Pues son producto De un equipo De un equipo Y cada quien es experto Entonces en este caso Por ejemplo Tuvimos un proyecto De Conacyt Para medir metales En diferentes Lagunas costeras De Yucatán Y uno de los trabajos Que ya publicamos Son los resultados Que obtuvimos En Chelem Que es una laguna Para empezar Eso es laguna Es una laguna Es una laguna Sí Bueno Nosotros hicimos El estudio En la laguna De Chelem Lo que le llamamos El puerto de abrigo Adentro del puerto de abrigo Lo que pasa es que el puerto de abrigo Es el de Yucalpetén Ajá Este Es Chelem Tiene una Si vas al Al pueblo Este La parte de atrás Exactamente Ahí te puedes embarcar Ah Y ahí llegas a la laguna Y si te sigues Llegas a la parte Donde está la marina Por ejemplo ¿No? Las instalaciones Donde hay más barcos Hay muchos Este Sitios donde Como astilleros Claro ¿No? Entonces la laguna De Chelem Es medio Medio larguita Y complicada Digamos Hay una parte más Más somera Y una parte más profunda Y este Y pues claramente Chelem Es una zona Que tiene una influencia De actividades humanas Industriales Grande ¿No? Porque Porque tiene mucho turismo Tiene Todo este Este aspecto De los barcos Y Pues como muchas zonas En Yucatán También hay Desgraciadamente Influencia de Tiraderos Clandestinos ¿No? De basureros Clandestinos Etcétera Entonces Antes de Que entremos Al A ciertos Aspectos Del artículo Quiero recalcar Que Yucatán Por el O sea En Yucatán Tenemos un Acuífero Cárstico Y Costero Eso es muy importante Entonces El acuífero Cárstico Tiene como característica Que es Roca Porosa Lo que tiro acá Se va al mar Exactamente Lo que tiro acá Eventualmente puede llegar Al mar Digamos Habrá cosas que se queden atrapadas Pero Muchas cosas Logran pasar Todos esos Poros De la roca Y llegan al mar Porque es un acuífero Un acuífero Costero Entonces Este Eso es muy importante Porque no Podemos encontrar En las lagunas Costeras O en la costa Contaminantes Que a lo mejor No forzosamente Se 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 Virtieron Ahí mismo O sea Pudieron venir De otros sitios ¿Cómo Que contaminantes Hay muchísimos Contaminantes Que usamos En este caso Este artículo Que publicamos Es de metales Los metales Están en muchísimos Productos que usamos Las baterías Pues todo lo que usamos Que es de metal Eventualmente Puede Este Cuando llueve Si están a la intemperie Pueden Filtrarse metales Y Llegar a la costa ¿No? Hay muchas actividades Por ejemplo La agricultura Se usan Plaguicidas Y fertilizantes Que tienen metales Los alimentos Que les dan A los pollos ¿Cómo es todo eso? Los O sea Por ejemplo En las granjas En las granjas Usan A veces Para Incrementar El peso De los pollos Que crezcan Más rápidamente Les dan Un Aditivo Digamos Alimenticio Que contiene Arsénico Entonces Por ejemplo Encontramos Hemos encontrado En algunos estudios Arsénico Este En el agua O en el sedimento Este O en Hemos hecho estudios El sedimento Es la arena El sedimento Es la arena En la laguna De Chelem En la laguna De Chelem ¿Y cómo llega El arsénico En la laguna De Chelem En la laguna De Chelem Lo que más Se encontró Lo que se encontró Como digamos En niveles Suficientemente Altos Para que pudieran Representar Un peligro Para la Biota Más que para La población De entrada Lo que primero Nos preocupan Son los Los organismos Que viven Allí en el sedimento Que tienen Los metales ¿No? Entonces Lo que se encontró Fue arsénico Cadmio Y estaño ¿No? Entonces Algunas fuentes Que se pueden O sea No podemos asegurar De dónde vino Cada metal ¿No? Pero algunas fuentes Pueden ser De actividades Que se realizan Cerca de la laguna O que se realizaban Lejos Pero llegaban Al Pero a través Del acuífero Se movieron Hacia la zona Costera ¿No? Entonces Este En ese estudio Hicimos Varios muestreos En diferentes Épocas climáticas Entonces No todos los metales Están En las mismas Exacto Ni todos están presentes Ni están presentes En las mismas Concentraciones Todo el tiempo ¿No? Este Algunos Están En concentraciones Más elevadas En la lluvia En la época De lluvias Porque la lluvia Arrastra Este Algunos Están presentes En concentraciones Más altas En la época De seca Porque en la época De secas Hay un fenómeno De concentración Digamos Hay menos agua Y entonces Se evapora Claro Entonces la concentración De ese contaminante Se eleva Porque tiene menos agua En la que En la que Está disuelto Y este Entonces hay diferentes Diferentes Comportamientos ¿No? Y en ese artículo De La Laguna De Chelem Que publicamos En el boletín ¿Qué te parece Si nos vamos A un corte comercial Y regresamos Porque esto Está interesante Y es para tomar Conciencia Regresamos Descubre Que hay detrás De los personajes Que están cambiando La historia De la península En una entrevista Con alguien Que los conoce A fondo La entrevista Con Luis Alberto Rivas Por Teleplay Viejos amigos En una nueva Señal Con una bicicleta De playboy Una pluma fuente Un bolso decente Unos zapatitos De charol Gracias por acompañarnos Estamos platicando Con la doctora Elsa Noreña Que pertenece A la unidad De química CISAL En la UNAM De la UNAM Doctora Nos estaba Platicando Usted Sobre Algunos contaminantes Que descubrieron En la laguna De Chelem Entonces En Chelem Los niveles Que estaban Por encima De Los límites Un poco De referencia Que publican Ciertos Organismos Internacionales Fue cadmio Que el cadmio Puede venir De uso De plaguicidas Puede venir De elixiviados De Diferentes Zonas Y que llegue A la laguna También Tiene que ver Con actividades Industriales Como de Relacionadas Con plásticos Con pinturas Con pigmentos Con vidrio Ustedes han oído Seguramente Hay baterías Que tienen cadmio Entonces también O sea Las baterías De los aparatos Electrónicos No todas Pero algunas Tienen cadmio Entonces esa también Es una La pintura De los barcos La pintura De los barcos El principal Metal que pueden aportar Es estaño Y el estaño Es súper tóxico Hay muchos estudios No nuestros Pero hay muchos estudios De daño A los organismos marinos Por las pinturas A los barcos Les ponen una cubierta Para que los Los Ustedes han visto Los balanos Que se pegan En los cascos De los barcos Entonces les ponen Unas pinturas Que tienen estaño Para que esos bichos No se peguen Pero el estaño Es tóxico Entonces encontramos En Chelem También se encontraron Niveles altos De estaño Posiblemente Asociados A todas las actividades Relacionadas Con el mantenimiento De barcos Que hay ahí Que es importante Y también Encontramos Arsénico Que como les decía El arsénico Puede venir De Este aditivo Que le ponen Al alimento Para los pollos Para que crezcan Más rápido Y para que no sean Afectados por parásitos Entonces Si se lo dan A los pollos Los pollos Pueden acumular El arsénico Y como les dije O sea Nosotros Nos comemos pollos Que Este Toda la suciedad Comemos pollos Toda esa suciedad Que se va Al manto frático Después Llega Por lo general Llega Hasta las zonas Costeras Exactamente O sea Esto es un trabajo De todos Es un trabajo De todos Exactamente Y otro Este Estudio Que se publicó En el Bulletin of Contamination Environmental Contamination And Toxicology Fue un estudio Muy interesante Que lideró La doctora Flor Arcega Para Estudiar Ciertos metales En sangre Y orina De niños De Tres Zonas O sea Una fue Rural Digamos En Ticul Una urbana En Mérida Y una Costera Que fue Progreso Lo que hemos publicado Hasta ahorita Solo fueron Algunos datos De Ticul Y de Mérida Sí Porque todavía No está todo publicado Hay que procesarlo Entonces Este Fue muy interesante Es un estudio Muy interesante Porque participaron Diferentes instituciones Nosotros La UNAM Hizo Los metales En sangre Orina Y en el El agua Que toman Los niños O el agua Con la que Cocinan En su casa Pero también Participó El CIMBESTAD Por ejemplo Hizo un estudio Socio-económico De Los niños O sea El Departamento De ecología Humana Del CIMBESTAD Participó En la facultad De medicina De la WAVI Porque tomaron Muestras de epitelio De los niños Para ver si había Algún efecto Por la presencia De metales Si se encontraban Si se encontraban Y participó También El IMSS Para también Hacer estudios De efectos Entonces Como les mencionaba Antes Estaría muy bien Que en un futuro Segmento Participara La doctora Ya les puede Hablar más De los datos De metales Pero así Muy general Si se encontró En Ticul Encontraron Mercurio En agua También En algunos Algunas muestras De orina Este Se encontraron Algunos niños Perdón Algunas muestras De agua En la escuela O en la casa De los niños No me decían Muy bien Ahorita De donde Era la procedencia De las muestras Este Que estaban Por encima De los niveles Aceptados Por la organización Mundial de la salud Entonces Eso es muy importante También Se encontró Arsénico En algunos En algunas muestras Que Como mencionamos Pues podría Tener que ver Con la Este La alimentación De los Sí De pollo El mercurio También Luego está asociado A comer Mariscos Y pescado Este Y también Encontraron Cromos En algunos niños Digamos Para no No perdernos En los detalles De datos Que eso Además Como les digo A lo mejor La doctora En una Futura Entrevista Les podría Dar Información Más clara Y concreta Los metales O bueno Ahorita se les llama Elementos Potencialmente Tóxicos O sea Son elementos Están Solitos Es un Es una Substancia Este Pura ¿No? Solo mercurio O solo Cromo Solo Arsénico Son elementos Que tienen El potencial De causar Daños En los Organismos Y en concreto En los seres Humanos Que es lo que Más nos importa ¿De dónde Pueden venir Esos elementos Potencialmente Tóxicos O esos Metales Los metales Como les dije Hace rato Están en muchos Lugares Entonces En los estudios Que se hicieron Con el estudio Socioeconómico Se vio que Por ejemplo El hecho De que En muchas Casas Se tengan Cacharros En los patios Esos cacharros De metal Cuando llueve Y con el clima Entre el calor La lluvia Y etc Se van Los metales Se van desprendiendo Y se van Este Esparciendo Con las partículas De polvo Se van al agua ¿No? Entonces ese es un punto ¿No? Niños que juegan En los patios Donde hay cacharros Esa es una También se vio Que puede tener Que ver Con los hábitos Este De los padres De fumar También Ese es un artículo Muy interesante Que la doctora Es la que les puedo explicar No lo publicamos En esta revista En cuestión Está muy interesante Este Porque analizan Muchos aspectos Que podrían tener Que ver con La exposición A metales En las personas Pero entonces El fumar Este Como todos sabemos No es bueno Y fumar Tiene que ver Con hidrocarburos Aromáticos Y con metales También otra Es la quema De basura Cuando quemamos La basura También podemos Como en la basura Hay muchos Este Muchas cosas Que pueden tener Metales También se puede Este Desparcir Exacto Desparcir metales Cuando quemamos ¿No? Otro es Pues en En Tikul Habrá que hacer Un estudio De ciertos productos Que se usan En la industria zapatera Claro Porque bueno Es un sitio Que destaca Pero es el que También podría Tener ciertos aportes Y otro punto Es la comida ¿No? O sea Nuestros alimentos Pueden ser Una fuente De metales O sea Puede ser Una ruta En la que Podemos estar Expuestos A los metales Como lo que Les comenté Del pollo Los pescados Y mariscos También a veces Dependiendo De donde estén Viviendo ¿No? Este Pueden tener Metales No forzosamente El pescado Que nos comemos Es de aquí De Yucatán ¿No? Porque podemos Comernos una lata De atún Que puede tener Ciertos contenidos De metales Entonces En Digamos En Resumen Se encontraron Diferentes fuentes Y todo esto Nos lleva A tener Mucho cuidado Tanto los metales Como los hidrocarburos Como los plaguicidas Los Este Productos Emergentes Los contaminantes Emergentes Tienen que ver Con ciertas Industrias Y con ciertas Cosas que a lo mejor Están fuera de nuestro Control Pero mucha De esa contaminación También tiene que ver Con lo que nosotros Podemos hacer En nuestras casas ¿No? O sea Si yo Pongo mi basura En un tiradero Clandestino No la No contrato No estoy perjudicando No estoy perjudicando A lo otro Exactamente Eso también es muy importante Todo lo que tiremos Aunque creamos que lo tiro aquí Yo me voy para el otro lado Y ya Ya no es mi problema Todos los Los productos Que puedan Este Contener Substancias tóxicas Cuando llueve Se filtran Y el agua Que tomamos Se puede contaminar Nosotros somos Muy afortunados Porque en Yucatán Tenemos Una reserva de agua Muy buena Hasta la fecha Exacto O sea Tenemos Buena cantidad Y ahorita Aún Buena calidad Pero eso puede Cambiar Muy rápidamente Cada vez hay más personas Que viven aquí Cada vez hay más industrias ¿No? Hay muchas zonas Que están creciendo Mucho Entonces Es muy importante Que tengamos conciencia No tiremos basura Tratemos de usar Digamos Productos Que sean menos tóxicos Por ejemplo En concreto Con los metales Todos usamos Pues tengo un celular Y en un año Sale uno que tiene Unos cuantos más Píxeles en la cámara Y lo cambiamos ¿No? Entonces todos esos Son desechos Este electrónicos Altamente tóxicos Exactamente Que tienen muchos Componentes diferentes Este potencialmente Tóxicos ¿No? Entonces a veces Este tenemos El consumismo es elevado Y es difícil resistir La tentación de comprar Cosas nuevas Más bonitas Con algo diferente ¿No? Lo mismo pasa Por ejemplo Ahorita se está difundiendo Mucho de lo de la Moda rápida La fast fashion Que tú quieres Comprarte otra blusa Y otros pantalones Y otra Pero en realidad Producir esas telas A veces es muy contaminante La industria textil Es muy contaminante Además de que consume Mucha agua ¿No? Entonces a veces Si tendríamos que Decir Ok Tengo mi closet Bastante lleno No necesito comprar Esta otra cosa Pero es muy bonita Que esté ¿No? Tengo un celular Que funciona Bueno me puedo esperar Un tiempo más Y lo puedo seguir usando Lo mismo pasa Con las computadoras Entonces Hay muchas fuentes De contaminante Y entonces Es importante No consumir de más ¿No? Este Y Si tenemos que Desechar Algunas de esas cosas Asegurarnos De desecharlo De la manera más De la manera adecuada ¿No? Porque como tú dijiste O sea Yo lo puedo tirar aquí Y no solo estoy afectando A los que viven En esa zona O algo así O sea Eventualmente Nos va a llegar A todos Y una vez Que se contamine El agua Limpiarla Va a ser muy difícil Entonces Yo sí creo Que es importante Vamos a tratar De poner esta información Más al alcance De todo el mundo Con programas Como este Pues es Es una forma ¿No? De que De que todos Estas Estas cuestiones Lleguen A A cada Casa Y No forzosamente Tengan que Hablar inglés Y leer artículos Este En revistas Que Es súper especializadas ¿No? Entonces esto es importante Y pues nosotros Vamos a tratar De seguir Investigando ¿No? Y nosotros Difundiendo Exactamente De seguir Por ejemplo Ahorita un asunto Que nos preocupa mucho Es todo esto De los herbicidas Y los Que encuentran Glifosato En todas partes Entonces en esas Estamos tratando De conseguir dinero Para comprar Los equipos Que necesitamos Para medir Y para poder Este Tener una idea De cómo está La situación En Yucatán ¿No? Entonces este Hay mucho Mucho trabajo Y si nos vamos A todos los estudios Que hay que hacer Para evaluar Los efectos De esos contaminantes En diferentes Este Seres vivos Pues Que esa es otra cosa Que sí quiero También puntualizar Porque obviamente El efecto En los seres humanos O el potencial Daño a los seres humanos Es Es clave ¿No? Por mucho que queramos Ser muy Este Que queramos Considerar Todas las otras cosas Siempre esa va a ser La prioridad Pero Sí Es muy importante No perder de vista Que no solo Somos los humanos ¿No? O sea Es todo el ecosistema Hay muchos Muchos seres vivos Que a lo mejor Se pueden ver Afectados primero Si las concentraciones Son más bajas O con cosas Que nosotros usamos Como los repelentes Por ejemplo ¿No? O sea Nosotros nos los ponemos Pues se supone Que se hicieron estudios Y que no nos va a afectar tanto Pero eso no quiere decir Que sea la misma historia Para un Minibicho Que vive en un Cenote Por ejemplo ¿No? Entonces Este Sí tenemos que tener Presente Esa visión Integral O sea Nosotros somos Parte del ecosistema Y A lo mejor También el daño Nos va a llegar ¿No? A lo mejor No es al ser humano Directamente Pero es una especie Que a su vez Daña a otra Y daña a otra Y se va haciendo Una cadenita Que de todas formas También puede llegar A nosotros Entonces Sí es muy importante Considerar que No es solo El daño A los seres humanos Sino es A los ecosistemas En general Y cada grupito Es especialmente Vulnerable A ciertos Factores ¿No? Y a ciertos Contaminantes Entonces Eso lo tenemos Que tener en cuenta Doctora Realmente Gracias por sus Conocimientos Y sobre todo Por tener la humildad De compartirlo Con nosotros Muchas gracias Por invitarme Y ya saben Ahí pueden ir A CISAL A nuestro laboratorio Cuando quieran Y no se olviden Que la ciencia Hace conciencia Gracias ¡Gracias!